Dime, Belén, ¿por qué no lo ve feo? El poste está bien. El poste está bien. Tiene algunas cosas que están mal, pero bueno. Claro, claro, el de festillos. Bueno, pues vamos con los de festillos. ¿Por qué habéis puesto todo circulito y no habéis puesto alguno que sea cuadrado? A lo mejor es que no lo sé. Entonces, entonces, vale. Y una cosa, los gráficos, ¿qué es lo que significan las culebrillas que hay por ahí en medio? Porque no lo he entendido. Movimiento. Movimiento y la punta flecha, ¿dónde estaba? No, para saber para dónde iban, ¿no? Pues yo creo que eso necesita, pero bastante memoria. Los movimientos y cómo está eso. Vaya, alguien tiene que enterar. Si se hace en un momento, lo voy a esperar. Te lo recordaré. Tú tranquilo. El hecho es que las flechas y todo esto son para que vosotros marcáis la circulación de todos los jugadores. De cómo se recoge el material. Cuál es la realimentación del material. No solamente ahí el movimiento, pero que lo digo que esa es la idea. Por poner falta ahí el logo de la asignatura, ¿eh? Luego habéis puesto mucho texto en las reglas y sanciones y luego hay cosas que no están bien puestas, como por ejemplo el tiempo. Si yo en el tiempo pongo que pongáis 35,00, o sea, eso de nm2.ss es minutos y segundos y no me pongáis tiempo de juego motor, tal, tiempo de... No, no. El tiempo, o sea, ponéis T y T, 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 T total. Y luego falta lo importante, que es el tiempo dentro del objetivo. La edad. Faltan algunas clasificaciones y cuando pone... Vale. Y la intensidad pone que no es elevada, está más o menos aceptable de lo del gasto energético. Y sí está bien puesto los objetivos de consecución y neta parece que están bien puestos. Bueno, en cuanto a los motores parece que soy muy exigente porque es que parece que se consigue todo con este juego, ¿eh? O sea, ahí por poner se consigue, tal, mejora, mejora, mejora. Vamos a ver. Habéis puesto demasiada letra arriba y la idea no es que hagáis variantes, sino diferentes fases dentro del juego incrementando la dificultad, los materiales, el tipo de movimiento, el tipo... Y ahora variante tal, ¿no? ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar a explicar. Vale, nos vamos a dividir en cuatro equipos, diamantes, picas, corazones y tréboles. Y cada uno del equipo se va a colocar un cono en la cabeza, un chinito de estos apartados, por eso se llama un chino. El objetivo principal es que ni se os carga el chino ni intentad tirar el chino de los rivales. Tenéis veinte vidas, cada equipo tiene veinte vidas y cada vez que se os caiga o os tiren un cono, perdéis una vida. Diréis, ¿se acaban las vidas rápido? No, porque la forma de recuperarlas es que cada uno vaya a numerar, del uno al seis. Dentro del equipo. Dentro del equipo. Y nosotros vamos a decir el número cuatro. Entonces el número cuatro, por ejemplo, tiene que ir a coger un balón, caer en el medio, plan todos los números cuatro. El que primero llegue lo coge y dice pies quietos. Entonces todos los, donde estén ellos, queden quietos y ese jugador da tres pasos e intenta matar a alguien. El que va por el balón, se le puede caer el cono, ese ya se puede olvidar del cono. Y al tirar lo mismo, los tres pasos. ¿Pero por qué en la primera no se puede caer el cono? No, sí, sí. El que va por el balón, sí puede, los demás no se tienen que ver con el cono. Y en caso de que se te caiga el cono, te tienes que quedar donde se te va a caer. A la escapa, se te caiga el cono, te queda donde estás caído. Donde se te ha caído. Y si se te tiran el cono, se te caen, os sentáis y hasta que un compañero no venga y os lo ponga, nos podáis mover. Exacto. No podáis gastar. Por el campo va a haber repartido aros, se metió dentro de los aros y no puede andar. O sea, es como una especie de sal. ¿Alguna duda? La alimentación es el campo. La línea era nada. ¿El cono lo puede llevar por la mano? No, el cono no lo puede llevar por la mano. Si va a ir con el cono, ¿qué tal no es? Si va a ir con el cono sujeto, os quitamos vida. ¿Habéis enterado? Sí, el último servicio. Si va a ir con el cono sujeto, os quitamos vida. Así que hay que tratar que no se os caiga. ¿Va a estar la punta del cono sujeto y la punta de la salón? ¿Ahorita lo podáis mirar? El aros es un salvo. Si estás dentro del aros, no te pueden andar con el balón. Pero no podemos meter el aros así porque si nosotros lo nuestro, cuando alguien le toque traje. Así que eso... ¡Venga, vamos! Gracias. 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 ¿Vale? 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 Ahora vamos a hacer dos pasos de juego. Uno de cada uno. ¿Qué pasa con ese juego? Que le se olvida y le pierde el pinto vida. ¿Qué pasa con ese equipo? 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 ¿Cómo seguir tirando? ¿Ese equipo pierde el pinto vida? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Oh! ¡No! Escuchadme, otra barra, otra fase del juego. Voy a poner tonos por todo el campo. Si conseguís poner los esquíos de TPN, se los sumo a un árbol. ¿Vale? Yo lo que hice el campo. Pero... No, pierden el último. Es importante. ¡Eh, eh, eh! ¡Ele, eh, eh! ¡Lle, adiós, mona, no vas! ¡No, no! ¡Ya, no, no! ¿Marguero? ¿Quítate con chino al mar? ¡Venga, quítate lo! ¡Oye, calenté! ¡Oye! ¿Eres que el lado, no me les vea perder mi mal? ¡Ya! ¡Eres que sea, eres malo! ¡Vale, Vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana, vamos! ¡Ana no se la ha caído eh! ¡Ana no se la ha caído. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, galera! ¡Vamos! ¡Ja, venimos! ¡Ja, venimos! ¡Ja, venimos! ¡Ja, venimos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Quiero ser que no aguanta mucho. ¡No! 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 ¡Ya está, quieto! ¡Ya, ya! Acá hay otra, vamos a encontrar. No vaya a tirar, vamos allá ahora. ¿Vamos a entrar esa barca? Ah,abiliriz... ¡Aquí vas a entrar! No vamos a tener problemas. No tengo Teachers. 5, no 10. Uno. ¿Me crucáis? Vamos a ver el Palón. Uno no puede coger estos palones, solo uno puede coger uno. Entonces, en Antigua Inter, por ejemplo, ahí, cuatro, tres. Solo luego vamos a coger esto, y entre ellos no se pueden matar, ¿vale? ¿Está bien entendido? Sí. ¡Guau, guau! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¿No se me anda caído? ¿No me en монades? ¡Gracias! 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 ¡ anchor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!